Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. ELN amenazó al gerente encargado de la empresa de servicios públicos Encerpa. No debe mover ningún personal o si no correría la misma suerte que el gerente titular, Leonardo Ataya, dice la amenaza. En las últimas horas se conoció una amenaza contra el gerente encargado de la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa, Jair Hernández, al parecer por parte de la guerrilla del ELN. El día de ayer los funcionarios de Encerpa, donde entra el doctor Jair, fueron intimidados mediante llamadas telefónicas de unos celulares en horas de la mañana durante todo el día. Es así que me encontraba en una reunión tocando un tema del aseo, cuando en el día de ayer me llega la doctora Liliana León, quien es la que está en el cargo de control interno de Encerpa, y el alcalde que está encargado, que es el doctor Angarita, en estos momentos, ya que el doctor Jair se encuentra en Bogotá, en unos estudios. Según las amenazas del ELN, es que el gerente de Encerpa no puede mover la planta de personal que elabora por orden de prestación de servicios. Y para sorpresa nuestra, se reciben unas llamadas, donde intimidan a los funcionarios de Encerpa, que los responsabilizan que si no se atiende al pedido supuestamente del ELN, que es que no muevan las plantas de personal, que el personal que viene por OPS sea el mismo, que se tienen que dejar a los mismos, y que el ELN da unas órdenes, donde nos están diciendo que si hay movimientos de la parte de los empleados de Encerpa, bien sea de la planta de personal o de los de contrato, se hacen responsables con las mismas consecuencias con que tienen al doctor Atalla hoy en manos del ELN. Por eso, desde este medio, le estoy pidiendo al ELN que si son ciertas estas afirmaciones que se pronuncian. Porque no puede un grupo, al margen de la ley, estar intimidando a funcionarios públicos y exigiéndoles que no cumplan con un deber legal, como lo vienen haciendo la doctora de control interno, el gerente, el sugerente, el doctor Angarita, y el gerente encargado, que es el doctor Yaiso. Yo pienso que una empresa que presta unos servicios públicos en Arauca no puede ser intimidada o por el ELN o por bandidos que se hacen pasar por esta organización. Por eso, como alcalde, di las instrucciones inmediatamente para que estos hechos se denuncien, los conozca la Fiscalía y el GAULA. El alcalde de Arauca le solicitó a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue si en la empresa de Encerpa existen algunas personas vinculadas con el ELN. Por eso le pedí a los entes como la Fiscalía, como el GAULA, que entren a investigar estos hechos. Porque de verdad que hay unos hechos ya muy notorios, como es el secuestro del doctor Atalla, donde un comandante del ELN ratifica esta información, donde ellos mismos se adjudican este secuestro y dicen que es un secuestro con fines políticos y con fines financieros. Es así que le pido a nuestro presidente, al doctor Duque, que por favor haga los pedidos urgentes para que nos liberen a nuestro gerente, al doctor Atalla, lo más pronto posible, lo mismo que a todos los secuestrados que están en el país. Es que no entiendo yo las razones como alcalde que nos estén secuestrando a los funcionarios de Encerpa. Es un tema bastante delicado, de orden público, tanto del nivel regional como nacional. Y que unos funcionarios de la Administración Municipal estén siendo intimidados por un grupo al margen de la ley como es el ELN. Según el alcalde de Arauca, el presidente de la República, Iván Duque, solo le está exigiendo al ELN que dé voluntad de paz. Mire, el presidente Santos venía con un proceso de paz que el presidente Duque lo ha tomado. También el presidente Duque lo único que le está exigiendo al ELN es que den unas verdaderas muestras de que quieren entrar en un diálogo con el gobierno nacional. Por eso aprovecho este medio para pedirle al ELN que no secuestre más, que no nos intimide más a los funcionarios de la Administración Municipal de Arauca y que, hombre, entre en ese diálogo franco que está buscando el gobierno nacional, que se una a nuestro país para que de verdad haya una paz verdadera. El burgomaestre de Arauca aseguró que la amenaza del ELN es que se debe ratificar a las personas que laboran en Encerpa por OPS. Las amenazas que alcancé a escuchar, pues por un celular, es que le están exigiendo que si la directiva de Encerpa, de la empresa prestadora de los servicios públicos de Arauca, no ratifica a los empleados que vienen por contrato y algunos cargos que están interinos en esta planta de personal, que si hacemos una movención del personal, que van a pagar las consecuencias a lo mismo que el doctor Atayo. Son unas amenazas contundentes y preocupantes para unos funcionarios públicos que tienen que ejercer unas funciones legales establecidas en la Constitución y en la ley. Además, es muy inquietante este tema, ya que el gerente tiene que tomar unas decisiones con respecto a un fallo del Tribunal de Arauca, donde en el año 2014 se declaró una huelga ilegal por parte de los funcionarios de Encerpa de ese momento y que hoy está inmerso en una investigación disciplinaria. Como alcalde, me he reunido con el señor gerente de Encerpa, el doctor Ataya, pues en su momento cuando no estaba secuestrado, con el doctor Jair, con el doctor Angarita y a todos los empleados de Encerpa se les ha respetado el debido proceso. Yo creo que sobre esto no hay quejas. No entiendo la posición supuestamente del ELN de intimidar a los funcionarios de Encerpa que tienen que tomar unas decisiones en estos días. Al parecer las amenazas contra el gerente encargado de Encerpa por parte del ELN es porque existe un fallo donde declaran una huelga ilegal del sindicato de Encerpa y tendrán que salir varios funcionarios. ¡Gracias! ¡Gracias!